Que lindo los momentos que he pasado Contigo todo es felicidad Me pierdes en tu mundo de colores Me gusta ese cariño que me das Contesa tu sonrisa tan sincera Ternura que refleja tu mirar Conviertes tu figura en una niña Y a veces sientes ganas de llorar Que llevas en tu ser un hermoso corazón Pero que no lo haces ver a manera de ilusión Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta de lo que es el amor Eres como la mariposa Que ha llegado a la rosa A alegrar su color Con esa tu sonrisa tan sincera Ternura que refleja tu mirar Conviertes tu figura en una niña Y a veces sientes ganas de llorar Es que llevas en tu ser un hermoso corazón Pero tú me lo haces ver a manera de ilusión Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta de lo que es el amor Eres como la mariposa Que ha llegado a la rosa A alegrar su color Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta de lo que es el amor Eres como la mariposa Que ha llegado a la rosa A alegrar su color Música 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 Música